Música En esta ocasión, diré como preparar este delicioso escabeche de pollo. Aquí tenemos 1 kilo de pollo cortado en trozos grandes, limpio de grasas y sin piel. 4 cebollas grandes cortadas en julianas. Ají amarillo, llamado también ají escabeche, cortado en julianas finas. La cantidad será a nuestro gusto o dependiendo de las personas que lo van a comer. 2 cucharas de ají panca molido. 2 cucharas de ají amarillo molido. 3 dientes de ajos machacados o molidos. 1 cucharadita de pimienta molida. 1 cucharadita de cominos molido. 1 cucharadita de orégano. 200 mililitros de vinagre. 1 cucharadita de aceite de oliva. 1 sal, la cantidad a nuestro gusto. Y una pizca de azúcar. Pondré los trozos de pollo en esta cacerola donde tengo agua que está empezando a hervir. Echaremos un poco de sal. Quitaremos las espumas que se van formando para obtener un caldo limpio de impurezas. Y dejamos cocer 30 minutos a fuego suave. Y después de ese tiempo, sacamos las piezas de pollo a una coladera. Y el caldo lo vamos a reservar un momento. En una sartén, pondremos 4 cucharadas de aceite de oliva. Cuando empiece a calentar, vamos a echar los trozos de pollo que previamente hemos cocido. Y que los tenemos secos del líquido de la cocción. Cuando empiecen a dorar, iremos cambiando de lado. Una vez dorado por ambos lados, los vamos a ir reservando en una bandeja. En el mismo aceite, vamos a agregar los ajos. Removemos. Cuando están empezando a dorarse, agregamos el ají amarillo. También el ají panca. Y ahora vamos a sofreír muy bien estos dos ajíes. A continuación, agregamos la pimienta molida. Removemos. Agregamos el comino molido. Seguimos removiendo. Agregamos las cebollas. Mezclamos bien y vamos a saltear un par de minutos. Lo suficiente para que las cebollas queden al dente, manteniendo su textura crujiente. Echamos un poco de sal. Agregamos el orégano. Lo frotamos para no notar la sequedad de las hojas del orégano a la hora de comerlo. Volvemos a mezclar muy bien. Y vamos a agregar el vinagre. Seguimos removiendo. Ahora le agregamos una pizca de azúcar para corregir la acidez. También le vamos a agregar dos cucharones de caldo donde hemos cocido el pollo. Y por último, el ají amarillo fresco cortado en julianas. Quitamos el fuego. En esta bandeja tengo reservado los trozos de pollo que había dorado. Los voy a cubrir con esta salsa de escabeche. Lo dejamos reposar antes de servir. Incluso si lo preparamos el día anterior, estará aún más delicioso. Ya que el pollo va a absorber todos los aromas y los sabores del escabeche. Lo voy a servir con un poco de arroz, unas hojas de lechuga, con unas rodajas de camote, el pollo, cubierto con la salsa de escabeche. Podríamos decorar este plato con huevo duro y aceitunas negras. Yo lo voy a dejar así tal cual, porque para mí ya tiene una pinta estupenda. Te invito a preparar esta receta y a buscar en mi canal, la receta de escabeche de pescado. Que está tan delicioso como esta receta. Me despido y no te pierdas mi siguiente receta. La receta de escabeche de pescado. 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 La receta de escabeche de pescado.